¿Nació el romance? Periodista Mavi La Huertas es captada junto al exministro Luis Miguel Castilla. La noche del último miércoles, en el programa Magali TV La Firme, se compartió una fotografía de la periodista Mavi La Huertas junto al exministro de Economía Luis Miguel Castilla en un parque de Lima. En la instantánea se observa la presentadora de noticias de Canal N muy cercana al exfuncionario Humaliza, en una banca del parque Rosbert de San Isidro, según informó Magali Medina. Lo que no pasó desapercibido es que ninguno portaba mascarilla, que es obligatoria para evitar más contagios de la COVID-19, enfermedad que ha matado a más de 21 personas en el Perú. La popular hurraca también señaló que sus fuentes le han contado que Huertas y Castillo mantienen una relación desde hace algunas semanas, razón por la que habrían decidido mostrarse en público. Magali, quien hace poco venció el nuevo coronavirus, recordó que Mavi La Huerta se encontraba divorciada desde el 2013 del periodista Roberto Reategui, con quien estuvo casada desde el 2009. En tanto, Castilla es investigado por la Fiscalía por supuestamente influir para que la corrupta constructora brasileña Odebrecht se haga de licitación del gasoducto del sur. Lo que nadie se esperaba en estos momentos, un presunto amorío entre la periodista y el exministro. ¡Qué curioso! Y más por la forma en que estaban sin tener protección. ¿Crees que haya algo entre este par? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!